Y se prendió la rumba, el llano y Miranda Voy a empezar a cantar, voy a empezar a cantar por la letra de la U Por la letra de la U, pa' cantar un contrapunteo con mi para el cartelú Con mi para el cartelú, el que viene de Arimen, de donde el caño es Boralú Donde el caño es Boralú y para cantar de todo le sobra mucha virtud Le sobra mucha virtud, es sencillo y parrandero y no se la de Rialú Le sobra mucha virtud, es sencillo y parrandero y no se la de Rialú Claro que sí paisano, pa'lante vamos Así es mi hermano Primera vez que yo canto, primera vez que yo canto un golpecito tuyero Un golpecito tuyero y lo voy a hacer familia con alegría y con esmero Con alegría y con esmero al lado de Lucho Díaz que es mi amigo y compañero Que es mi amigo y compañero Toma calla y juega, carta y se disfruta el dinero Y se disfruta el dinero Y es que pa' gozar la vida de este mundo nos trajeron En verdad carteluito y en verdad carteluito y hay que disfrutar la vida Hay que disfrutar la vida pero hay que hacerlo muy bien Porque hay un Dios que nos mira Porque hay un Dios que nos mira No hay como tener patica, un carro y una querida Un carro y una querida Ser pila inteligente y estar siempre en la movida Y estar siempre en la movida Y si el camino se tranca hay que buscarle salida Claro paisano hay que buscar la solución El llano y Miranda se dan la mano La vida es una solita, la vida es una solita Por eso hay que cuidarla Por eso hay que cuidarla Pero en todo momento tenemos que aprovecharla Tenemos que aprovecharla Porque en cualquier despidita no las quita una bala Horrible Si no las quita una bala Y hablamos de las mujeres a ellas Hay que adorarlas Hay que darles mucho amor Hay que darles mucho amor Con sentirla y respetarlas Y darle mucha ternura Con sabrosura y locura Ay canelo Que lindo sería ver Que lindo sería ver Por ahí en esos senderos Por ahí en esos senderos Un amanecer llanero Mano a mano con tu yeros Mano a mano con tu yeros Que cante Julio Panto El Carta, El Hugo y El Guerrero Canta El Hugo y El Guerrero Y que cante Lucho Díaz con todos sus compañeros Con todos sus compañeros Así mi folclor central se oiga en el mundo entero Y nos vemos en Arimendi Vale pa' prender la parranda Un sueño hecho realidad Con gran placer para mí Con gran placer para mí Canta un golpe mirandino Canta un golpe mirandino Y gracias por invitar a este humilde campesino A este humilde campesino Sigue cantando pa'lante Y Dios bendiga su destino Dios bendiga su destino Nos vemos en Arimendi Pa' comernos un cochino Pa' comernos un cochino Dios bendiga Venezuela Barina y los mirandinos Gracias paisano Gracias Cartel Hugo Por haber atendido mi llamado Música